Esta noche que baile en el rancho de la cambicha Chámame de sobrepaso tan que así no bailaré Chámame milonguado al estilo oriental Coteando despacito como bailan los cabezos Al compás de la cordillera se baila en resquido doble Coteando despacito este doble y chámame Y esta noche de alegría con la dama más mejor En el rancho de la cambicha, trotecito bailaré Van a estar lindos las lloran Y hablar de lindos las guayas Para ser lindos las guayas Esta noche estrenaré Un sombrero finaludo, una flor en el cintillo, una pata colorada Y al cargarle llevaré Un frasco de agua florida para echarle a las guayas Y un paquete de pastillas que al sol Te olvidaré Y esta noche de alegría con la dama más mejor En el rancho de la camilla, trotecito bailaré Para ser lindos las guayas Para ser lindos las guayas En el rancho de la camilla, trotecito bailaré Para ser lindos las guayas Un saludo Y esta noche de alegría Para ser lindos las guayas Las guayas Y la pata colorada De alegría Seis lindos las guayas